Como club NECAX estamos en constante innovación, estamos buscando tener la mejor tecnología, estar a la vanguardia, que eso nos puede permitir a nosotros como club estar a la altura de los clubes grandes de primera división. Nosotros requerimos de que nuestros jugadores se recuperen en el menor tiempo posible y la crioterapia nos da ese beneficio. Y si también aunamos a eso, que es una empresa mexicana líder en el mercado, estamos compaginando varias cosas. En la crioterapia como tal, con la nueva tecnología que adquirimos, es una terapia en seco, que ya no es necesario meterte en una tina, de alguna manera que pases mucho tiempo ahí. La segunda parte que reducimos el tiempo considerablemente. Y la tercera que es como para comodidad de los jugadores, es mucho más práctico y mucho más fácil para ellos.